Nos vamos con el que hace muchas habitaciones de alquiler, que va a ser nuestro nuevo single de nuestro disco que saldrá dentro de dos meses, más o menos. Muchas gracias a la Sala Super 8, al gran tipo de sonido que ha estado esta noche aquí y hasta la próxima. Sala Super 8 Sala Super 8 Nos vamos con el que hace muchas habitaciones de alquiler, que va a ser nuestro nuevo single de nuestro disco que saldrá dentro de dos meses. Sala Super 8 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 Sala Super 8